Estamos con el profesor Leonardo Ventura, director de la Camerata Matices. ¿Cómo estás Leonardo? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, un gusto que estés con nosotros. Gracias. Para hablar un poco de todo lo que es, por ejemplo, la Camerata, cómo nació, pero vamos a darle un marco, ¿no? Primero, ¿qué es una Camerata, no? Para que todos sepamos. Bueno, una Camerata es una agrupación de dimensiones pequeñas, compuesta por chicos que tocan violines, violas, chelos, contrabajo, y se hace música para lugares reducidos. Bien, como música de cámara. Música de cámara, exacto. Música de cámara. ¿Y cómo nació la Camerata Matices? La Camerata Matices es una nueva propuesta musical que no hay en Tandil. Básicamente, yo, como toco el violín, nace de mi necesidad de estar haciendo música, y de mucha gente que sabe tocar este tipo de instrumentos y que no tiene por ahí un espacio para poder realizarse, entonces, bueno, crear ese espacio y ofrecer a la gente un tipo de música que no es muy habitual. Bien. Bueno, muchos te conocemos en Tandil, por supuesto que sí. Profesor del Conservatorio, de acá de Violín, también de Tres Arroyos. También de Tres Arroyos. Músico excelente. Y has tocado en muchas bandas, ¿no? Muchos tipos de música. Sí. Sí. Casi, he pasado casi todos los que, el tango, folclore, he hecho algunas incursiones con guitarra, en otros estilos, pero siempre dentro de la música. Bien. Y el violín, ¿no? ¿Estrumento difícil? ¿O difícil? ¿O difícil? Sí. No es por ahí difícil, es como que temido, pero no es tan... ¿La gente se acerca a querer estudiar violín, los chicos? Gracias a Dios, ahora es como que con esto del YouTube y ahora que hay mucha movida de música con violín, la gente ahora te está animando mucho más y sobre todo los chicos se están animando mucho más a acercarse a un conservatorio, a estudiar este tipo de instrumentos. Así que, bien. Bien. ¿El violín puede ser empleado? Porque por ahí la gente piensa que solo música clásica, académica, puede ser empleado para todo tipo de música. Por eso es que la gente se está acercando más y animándose más, porque ve que en YouTube o en la tele que pasan músicos que hacen, que se yo, tocan de temas conocidos cantados hacen sus covers en violín y gente que se reúne y hace un cuarteto para tocar música también así de ese estilo. Entonces, le gusta que no está solamente cerrado a esta música académica y también se puede abrir a otros estilos de música. Y se ve mucho también en folclore. Folclore, sí, por supuesto. Folclore se ve un montón ahora. Bombo, guitarra y violín. Sí, clásico. Clásico para el folclore. En el tango también lo vemos. En el tango hay un montón, orquestas de tango. Ahora hay un montón floreciendo así. Bueno, vos estuviste en un quinteto de tango, ¿no? Sí, tuve un cuarteto, después tuvimos un quinteto, con el cultito de pulsación, que eran todos. Bueno, y el cuarteto con Mati, Norberto Mati, el gran bandoneonista, muy conocido también. Ahí también estuvimos tocando. El conjunto municipal de Bandoneones en su momento. Sí. También, otro gran... Bien. Mucha historia en la parte de música, ¿no? Y, bueno, llegamos a la Camerata. ¿Qué diferencia hay entre la orquesta y la Camerata? Por supuesto, la cantidad de músicos. Sí, la cantidad de músicos y, bueno, el tema de una sinfónica, que tampoco tenemos instrumentos de viento. Esto es un poco más reducido. Somos todos instrumentos de cuerdas, de cuerdas flotadas. Bueno, y además agregamos un teclado que hace a veces de piano, a veces de clave, depende de lo que necesitemos, u órgano en el caso que necesitemos. Bien. ¿Y por qué no hay orquesta? Porque, bueno, se intenta formar una orquesta, no se puede. ¿Por qué? Es tan difícil para la cantidad de músicos que hay en Tandil, ¿no? Sí, no, sí, cuesta. No es fácil. Y tampoco sostener un grupo con tanta gente, tampoco es fácil. Es decir, trabajar de esto no es fácil. Entonces, los espacios que nos quedan, o la manera de trabajar, tiene que ser así, a tocar como todos los músicos. Hemos nacido así, tocando porque nos gusta, sin cobrar nada. Y ver en un proyecto a futuro, ver si uno puede hacer una cosa más estable y tener algún ingreso. Pero es muy difícil. Bueno, entonces, nace la Camerata Matices que se va a presentar por primera vez, ¿no? A partir, sí, a partir del 3 de junio daríamos nacimiento ya oficial de la Camerata Matices. Vamos a dar en un primer comienzo este concierto ahí en el Salón Blanco. Bien. Y después veremos, ¿viste?, de hacer este mismo concierto y tratar de llevarlo un poco más a la pariferia de Tandil y que no solamente esto quede en el centro de Tandil, como pasa con muchas cosas, ¿no? Bien, que se lleve este concierto y tocarlo a todos lados. Claro, acercarlo a todos los barrios, que tengan, los chicos sobre todo, o gente que no tiene la posibilidad de acercarse, por las cuestiones que sean, acercarles esta música o este tipo de instrumentos y también promover un poco la movida. Y a los chicos para que se acerquen a estudiar estos instrumentos que son hermosos. Necesitamos más gente también que se comprometa también a estudiar para poder seguir creciendo porque necesitamos gente que esté rápida en el estudio, inquietos en el estudio para poder seguir metiendo más gente también a la Camerata. ¿Es imposible tocar el violín? ¿Es imposible o es estudio? No, no, es un compromiso. Es un compromiso. Como cualquier otro instrumento o como cualquier trabajo, es un compromiso de uno. Bien, no es imposible. No, no soy para nada. Es imposible una cuestión de edad, esto lo decimos para todos aquellos que se quieran acercar, es imposible un límite de edad, está bueno que uno empiece de chico, pero si sos grande y querés empezar, te limita. No, no, eso es decir, no hay limitaciones, es decir, si no tenés un problema físico que te falte un cuerpo, entonces ahí sí, bueno, es otro impedimento, pero no, no, para tocar básicamente no se necesita. Y después ponerle, sí, mucho estudio todos los días. Sí, un estudio normal, si uno quiere ser profesional es otra cosa, si uno quiere ser un instrumentista que conoce el instrumento y tocar algunas canciones que a uno le gusta es otro compromiso, por ahí es más light. Esto es para ir llamando, ¿no?, en músicos, ¿no?, que siempre le hacen falta. ¿Y cuántos músicos son en esta camerata? Nosotros por ahora somos 12, siempre abiertos a integrar a alguno más que ande por ahí y que sepa tocar el violín y se quiera sumar. Llamado ahí. Claro, llamamos a que se... Violín, viola, chico con trabajo, ¿no? Y con trabajo, sí, sí, tal cual. Cualquiera son aceptados. Bien, ¿quiénes son? Vamos a nombrarlos y vamos a contar un poquito, ¿no?, de cada... Porque hay chicos que son de Tandil pero que se han ido a tocar a otros lados, ¿no? Bueno, tenemos, sí, por el caso de Sofía Bocaturo que está tocando la viola, está viviendo ahora en La Plata, ingresó de acá en el profesorado de violín y ahora está en La Plata con las orquestas, haciendo una carrera ya violista. Porque justamente no hay acá en Tandil una orquesta, bueno, hay una camerata, pero no hay algo que los estudiantes se puedan quedar a tocar acá y a crecer, ¿no? Claro, esa propuesta no está todavía por eso mismo, entonces tenemos que ir afuera a buscar el trabajo ese de trabajar de uno que le gusta a uno. Claro, sí, sí. No hay posibilidades por ahí acá todavía de eso. Todavía tengo la esperanza de que en algún momento lo haya. Sí, y bueno, puede ser con esta camerata. Yo sigo apostando eso, obvio que sí. ¿Por qué no? Esto puede crecer y, bueno, los chicos quedarse y poder vivir en algún momento de esto y hacerlo acá en Tandil. Bueno, Sofía Bocaturo, ¿quién más? Bueno, después tenemos un chico que estudió prácticamente casi toda la carrera, pero es de Balcarce, es aquí el Marco Vecchio, que está a punto también de recibirse acá en este conservatorio y ya está tocando allá también en La Plata, en la Académica del Teatro Argentino. Bien, bien. Buenos músicos de ahí, conservatorio. Sí, 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 tal cual. Excelente. Lástima que se nos van, no los podemos aprovechar acá. Bueno, la idea es traerlos y que quieren acá. La idea es, claro, sí, retenerlos de alguna manera y poder que también brinden su música acá. Bien, ¿y el resto? Bueno, vos, el director. Y el resto, bueno, todos somos todos acá de Tandil, viviendo en Tandil. Nicolás Roth, también músico muy conocido, bajista, excelente músico. Tenemos también gente que está estudiando, está en el proceso de aprender, como Marisol Martínez, Fernando Romero, Santiago Calvaroso, que están en el conservatorio transitando esta parte del estudio en un conservatorio. Bueno, tenemos a vos como violista. Sí, yo como viola. No sé cómo presentarla, pero... ¿Quién más tenemos? Me falta nombrar a... Piano. El piano, bueno, el piano se ha sumado a la última adquisición de la Camerata. Un placer enorme de tener a Marta Favorito, que fue pianista del trío de cámaras de la universidad, excelente pianista. Y bueno, ahora tenemos el agrado de tenerla con nosotros, haciendo la parte de las teclas. Sí, 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 excelente compañera. Y bueno, Alberto también. Alberto Martí también, que ya con él hemos conformado en aquella época la orquesta de cámaras que tuvimos alguna vez, también un proyecto muy parecido a esto, y lo conozco de esa época tocando, y bueno, lo convoqué también porque era un muy útil, un muy buen músico, muy responsable. Y completamos con Flavia. Flavia Paván también, otra violinista que también la conozco de la misma época, que hemos casi hecho casi la carrera juntos, ahí nomás. También, una gran compañera. Bueno, grandes compañeras y grandes músicos. Sí, sí, grandes músicos, grandes amigos, grandes compañeros. Bien. ¿Y qué obras vamos a interpretar? Ahora llame uno. Bueno, ahí sí, vamos a estar haciendo todo un poquito, como mechando como para toda la gente, ¿no? A la que le gusta la música académica, vamos a estar haciendo un poquito de música de Antonio Vivaldi. Para ahí, a la gente que le gusta un poquito el tango, vamos a hacer algo de Piazzolla y alguna sorpresita más por ahí va a haber. Este, viniendo un poco más acá, tenemos música de Carl Jerkins, que también suena muy bueno. Sí. Suena muy bueno. No vamos a decir nada, es sorpresa. No quiero decir nada. Peter Warlock, una suite también, Capriol, que es muy linda suite. Vamos a hacer un par de movimientos. También vamos a tirar un poquito de algunas músicas de películas, que eso está muy bueno. Está muy bueno. Leo, ¿cómo es el tema de la gente? ¿Está acostumbrada a la música académica? ¿Le tiene como, no rechazo, pero no sé si me quiero acercar a escuchar? ¿Cómo se hace para captar los demás? ¿Esta mezcla? No sé, la gente grande por ahí no tiene tanto eso. Para ahí los jóvenes con el tema de la música nueva creen que eso es música vieja y música por ahí. Claro. Pero como nunca la han escuchado, bueno, la idea es esa, llevársela, que la escuchen realmente y poder opinar, me gusta, no me gusta. Bien. Es fácil de entender, ¿no? Es fácil de entender, no es música muy compleja para el que escucha. Bien. Entonces, invitamos... Que es lo que buscamos, ¿no? Es lo que buscamos, ¿no? A todo. Claro, que le llegue a toda la música. Y disfrutar la música en sí, no importa si es académica, si es más actual, si es tango, si disfrutarlo. Tal cual. Tal cual. Disfrutarlo. Invitar a todos, acá no hay límite de edad, ¿no? No, para escuchar, obvio que no hay límite de edad. No hay límite de edad. Bueno. Es una muy buena salida. Todos invitados, sí. Están todos invitados, 20, 30 horas en el Salón Blanco de la Municipalidad. Este sábado. Este sábado, sábado. Y por supuesto, muy importante, con entrada libre y gratuita, para que nadie se lo pierda. O sea, la idea de esta Camerata nace como eso, ¿no? Sí, es lo que quería aclarar yo. Por ahí vamos a estar haciendo todos los conciertos y vamos a tratar, y va a ser así, calculo yo, que todos los conciertos van a ser libres y gratuitos. Bien. Es decir, para que todo el mundo pueda ir a escuchar. Sea lo hagamos en el Salón Blanco, lo hagamos en un barrio, lo hagamos donde lo hagamos. Es decir, darle la posibilidad a la gente que se pueda arrimar y que no le cueste plata. Que vaya a disfrutar. Que vaya a disfrutar. Y para la Camerata, para los músicos, es difícil. Siempre cuando tengo una hermosa entrevista con músicos, que me encanta, siempre hablamos lo mismo. Es muy difícil para los músicos hacer esto, ¿no? Si bien es vocación y les gusta. Sí, tal cual. Pero es muy difícil porque son horas y horas de ensayo. Es por ahí poner mucho dinero para poder crear un muy buen espectáculo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí. Es mucho esfuerzo personal, pero las satisfacciones también son grandes. Así como el esfuerzo. Por supuesto que sí. Por eso lo hacemos como lo hacemos. Por eso estamos dos integrantes en una Camerata. ¿Cuántas horas de ensayo? Y acá lo voy a mirar porque mi director va a... No, lo que pasa es que son horas de ensayo, no solamente de la Camerata en sí, sino particulares de cada uno. Es mucho esfuerzo de cada uno poder lograr tocar afinado, tocar en tiempo, tocar... Es mucho ensayo en casa, después sumarse al grupo, estar escuchando, estar abierto. Es todo un desafío. Estudiar un instrumento y tocar con otra gente es realmente hermoso, pero también es un desafío y un compromiso grande. Por supuesto que sí. Así que ya está la salida del sábado, este sábado 3 de junio, 20 y 30 en el Salón Blanco de la Municipalidad. Por supuesto con entrada libre y gratuita. Camerata Matices, dirección del profesor Leonardo Ventura, para pasarla muy bien. ¿Qué más podemos decir? No, ya hemos dicho todo. Dijimos todo, vengan, vengan a escuchar y de ahí, bueno, seguir, ¿no? Seguir, que depara. No, después ya te digo, es decir, este concierto podés llevarlo a los otros barrios, así que si alguien quiere que la Camerata esté, ve que hay un lugar en condiciones y quiere invitarnos a tocar, contactarnos, que después veremos cómo pasamos los contactos. Vamos a darlos ahora, vamos a dar los contactos nuestros y también es importante las escuelas, si las escuelas quieren que nosotros vayamos a tocar jardines, por imágenes. También, hacer por ahí algún concierto didáctico, eso lo tenemos que organizar con tiempo, por eso si se comunican con nosotros, se puede llevar a cabo. Se puede, para comunicarnos nos pueden encontrar por el Facebook, por el Instagram o por Twitter como Camerata Matices. Claro. Más fácil, no hay. Más fácil. Ahí contacto, se contactan con el director Leonardo Ventura y ya saben, tocamos en todos lados porque lo que se quiere no es acercar y llevar la música y poder crecer, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, muchas gracias, Leo. No, gracias a vos. A seguir estudiando que falta muy poco y ya nos vamos poniendo nerviosos. Pero bueno, todos nuevamente invitados, sábado 3 de junio, Salón Blanco de la Municipalidad a las 20 y 30 horas con entrada libre y gratuita, Camerata Matices. Muchas gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.